Vamos, a ver ese pastrulo. Oye, me gusta tu sombrero, ¿dónde lo has comprado? Ah, lo compré en Ayacucho. A ver, me quiero verlo un poquito. Ah, lindo, dice, ¿te vas en burra? ¿Qué? Ah, un par de veces he ido. ¿Qué tal la burra? Lleno, lleno, sobre todo las que van para el sur. ¿Para el sur para más lleno? Sí, sí. He visto que tal vez las del norte no son tan cargadas, pero las del sur sí, es horrible. Creo que hasta han abierto otra línea, no estoy muy seguro ahora. Ya, ese es, tío, ¿te vas en burra? A ver. Yo uso la dulce diario. ¿Te vas en burra? La dulce diariamente, salgo en las mañanas. Cuéntanos, ¿a qué hora sales en la mañana? Normalmente soy de Villamaría, despierto a las 5 de la mañana para bajar al hospital, más o menos, pasar al plan de 6 de la mañana. Pasa por el hospital, ¿qué hospital? Mauricio Leadora. Y, bueno, hay dos movilidades del sur por la cantidad de gente que hay. He escuchado que tú eres de Villamaría, claro, en el sur hay más gente que las burra este y norte. Sí, mayormente sin la del sur, porque por eso justo aumentaron dos movilidades. ¿Alguna experiencia inusual en la burra? Bueno, que a veces se malabra el bus. ¿Cómo va a ser? En primavera, mantenimiento, mecánica y esas cosas. ¿Se malabra el bus contigo adentro? Sí. ¿Y qué hacen los chicos? Pues nos bajamos y cada uno toma el carro. ¿De verdad? Los chinos, el rápido. ¿Los chinos? Ajá. ¿Cómo te llamas? Milton. Hola, ¿cómo estás? ¿Te vas en burra? A veces. ¿A veces por qué? Porque a veces voy a surco o voy parabreño, entonces si voy a surco se me hace más sencillo en burra. ¿Ese es burra sur? Burra sur. Aunque le dicen la mulita, porque solo va hasta Puente de Navidad. Aguanta, ¿hay una burra que le dicen que es un bus grande igual o no? Sí, en la mañana es la misma para todos, pero en el regreso hay dos. Uno que va hasta Puente de Navidad y de ahí otro que va hasta el último paradero. O sea, hay dos que van al sur y uno es la mulita que va hasta Puente de Navidad. O sea, por la Universidad de Recorro Palma, en la Panamericana. ¿Alguna experiencia particular en la burra o todo tranquilo? Todo tranquilo, porque siempre voy sentada, entonces. ¿Vas sentada? Sí. Dicen que la gente igual va parada, como metropolitano. Claro, sí, va todo súper congestionado, pero si vas temprano y haces la cola, como que todo tranquilo. Habla. ¿Te vas en burra? Diga. ¿Te vas en burra? No. ¿Por qué no? No. ¿Nunca tomas la burra? No. ¿No te provoca, no te conviene? No. ¿Sabes alguna otra palabra que no sea no? No. Escúchame, ¿te vas en burra? Sí, pero no mucho. O sea, días sí, días no. Intercalado. ¿Qué burra tomas? Norte. ¿Por qué días sí, días no? Porque hay días en los que salgo, por ejemplo, tres de la tarde y la burra sale a las ocho de la noche. Bien puedo quedarme estudiando en la biblioteca, pero a veces tengo que terminar uno que otro trabajo y entonces me voy a mi casa. Y aparte ya mejor estar en la casa. Claro. ¿Me dicen que la burra norte es mucho más tranquila que la burra sur? Sí, no he viajado en la burra sur, pero he visto que hay más gente porque va demasiado lleno y a veces es como que parece ya otra cosa. ¿Cuál es su... Creo que hay menos gente que va en la burra norte y es un poquito más tranquila. En cambio, en la burra sur... ¿Y por qué será? ¿Porque están más cerca? Yo creo que porque más gente vive por allá que por acá. ¿Hay más gente en la uni del sur que en el norte? En teoría, para mí sí. A veces cuando salgo de mi facultad, voy a acompañar a mis compañeros que hacen su... Su mochila dejan haciendo cola. Es como que... ¿Cómo vas a ver dónde? Esa, por ejemplo, la burra sale a las ocho de la noche. Sí, sí. Pero, por ejemplo, a las siete y media, a las siete, la gente ya está dejando su mochila en el piso haciendo cola. Es como que vas, dejas tu mochila en el piso un toque y te estás por ahí caminando y entonces a las ocho o antes pasan una lista, te vas registrando y ya. ¿Y tú pasas por ahí y ves todas las mochilitas en el piso? Sí, es lo que pasa. ¿Cuántas mochilas? Depende. Más o menos ya a las ocho estás viendo una cola cera desde acá hasta el tacho de basura, un poquito más allá. ¿Es pura mochilita? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Aileen Alba, coordinador del Museo de Eduardo de Javich de la Uni. Y él es mi amigo Randy, coordinador del Centro Cultural. ¡Wow! Y tenemos un evento el 5 de 6 de diciembre que es el Festival Cultural. Y la cultura es bien amplia, ¿no? Entonces, nos preguntábamos cuál es la cultura de la Uni. Y creo que no nos podemos desligar de la parte académica. Forman ingenieros, científicos y arquitectos. ¿Y esa cultura cómo se representa en este festival? En este festival van a estar los grupos académicos mostrando sus proyectos. Han hecho proyectos científicos de robótica, de metodologías para las empresas. ¿Dónde vas a hacer proyectos? Va a ser en este espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Este espacio se llama la loza de básquet del estadio de la Uni. Bueno, hay momentos en que el bus cambia. Como decirlo, se tunea. ¿Cómo que se tunea? La mayoría de burras tienen su logo de la Uni, ¿no? Ajá. Hasta burras de vez en cuando, a veces es así. Y a veces aparece una... No quiero denigrarla, pero un pequeño bus de 2016, más o menos por ahí. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. Que es bien antigua. Ah, es un bus antiguo. Es un bus antiguo. A veces, bueno, le decíamos Optimus, de cariño. ¿Optimus? Optimus. ¿A la burra norte? A la burra norte. ¿De verdad? Sí, es que era como ese carrito viejo que nunca te va a abandonar en medio de la pista. Pero digamos, ¿anda el bus o no? El bus anda, tranquilamente. No se para, nada. No, nada. Pero comparado a la burra sur es un poquito más viejito. Claro. ¿Te vas en burra? No, no, no. ¿Por qué no? No usas el servicio. ¿Por qué no lo usas? Yo me voy por otro lado. ¿Por otro sistema? Sí, otro lado. ¿Nunca has subido a la burra? Hasta el momento no. ¿Cuántos años sigues acá? 21 años. Ah, ¿estudiando acá? Estudiando. Recién voy, dos años. ¿Nunca te ha provocado como parte de la cultura universitaria? ¿Nunca te han dicho, vamos en la burra? Varias veces he intentado, pero por temas de rapidez no he subido. ¿Dónde vives? Por San Martín de Porres. ¿O sea, tú te tomarías norte? Claro, pero me saldría más caro porque tendría que agarrar moto. Entonces voy acá conmigo a pasaje, un solo más. ¿Directo? Directo. ¿Cuál tomas acá? La 42. ¿Te deja cerca acá? Sí, me deja a una cuadra de mi casa. ¿A dónde te dejaría? Me dejaría en la Panamericana. ¿Para tomar moto? Claro, para tomar moto. ¿Cuánto cuesta la moto? Tres soles. Ah, no, estás huevón. Claro, no, por eso. ¿Te vas en burra? No, no voy en burra. ¿Por qué no vas en burra? Vivo acá cerca. Ah, nunca se... Soy foráneo. ¿Qué es foráneo? Cuando de provincia vienes acá a Lima. Ajá. Y ya pues te alquilas, una habitación, ¿no? Un cuarto. Nunca había escuchado que se le llame foráneo. No, así le llamamos acá. ¿Usted le llaman así? En todo lugar. A alguien se le cayó un pingüe, un DC-DC igual, no sé. Eres foráneo, ¿de dónde eres? De Chincha. Ah. Y vivo acá, sí, en Metro Uni. Ajá. Y me venía corriendo. ¿Y no necesitas tomar burra? No, no, para nada. ¿Nunca te has provocado tomarla? De hecho, la mayoría de veces me voy caminando. ¿A cuánto tiempo vives? A 10 minutos corriendo o 15 minutos caminando. ¿Has venido corriendo para la cena? Sí. ¿Sabes qué hay hoy día de cena? No, pero igual tengo que venir. ¿Le metes, no? Sí. ¿Dices que la gente cuando hay pescado no hace mucha cola? Eso es lo que he notado, pero bueno. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente tiene algo contra el pescado? Bueno, me imagino que por exclusividad, ¿no? Que le gusta el pollo, el chancho. ¿Cómo? ¿Te vas en burra? A veces, antes iba, pero ya no voy, porque me he mudado. Ah, ¿a dónde has mudado? Eh, a Huaycán. ¿Y no hay burra para Huaycán? Eh, lastimosamente no. Mayormente van a por el norte. ¿Antes dónde vivías? En Punta y Piedra, más o menos. ¿Y tomabas burra norte? Eh, no, burra a Punta y Piedra. Hay una burra para Punta y Piedra y otra burra para el norte. Son cuatro. Ah, suya, me están cagando. Yo entendía que había burra norte, este y sur, y que burra sur habían dos. Ahora tú me dices que burra norte hay cuatro. No, son cuatro butas que hay. Y hay una cunerita adicional para lo que es la sur, ya que son bastantes personas. Existe la Puente y Piedra, que solíamos tomarla. Existe la sur, que va hasta El Salvador, si no me equivoco. La norte, que va hasta Carabayllo. Y la esta. Hay burra Puente y Piedra. Ah, sí, es. Llega hasta Fundición, más allá. Hola. Hola. ¿Te vas en burra? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo tranquilo en la burra? Sí, siempre el mal olor, siempre va a haber. No jodas, hay mal olor. Sí, más los hombres. O sea, de... ¿A la crán, qué? Sí, yo me voy en este, se llena, y los hombres están apretados y huele bien. Pero huele a sudor, así. Sudor. O se tiran pedos. No, sudor. ¿Sudor? Sudor. Por eso se dicen entre ellos, cada rato bañense, no duchense. ¿Cómo, cómo, cómo? Que se bañen, se duchen. ¿Entre ellos se dicen eso? Sí, entre ellos. ¿Que se gritan o qué? Sí. ¿Cómo dicen eso? En el grupo, ay, duchense, pues, bañense. Es fregable la crán de hombros, ¿no? Por eso es que ahora existen dos. ¿Dos qué? Dos, una conerita y otra burra. La conerita es la más pequeña y la burra... ¿Burra conerita? No, conerita es el carro más pequeño, que también es de la uni. No entiendo, aparte de las burras tradicionales, hay una que se llama conerita. La conerita, al menos en la este, sí. ¿La conerita es este? Sí, porque hay este norte, sur, este. ¿Y cómo es la conerita? ¿Es una custer? Sí, es tipo una custer pequeña. ¿No es un bus? No es un bus, es más pequeña. ¿Y quién la puso la conerita? ¿Tú la conociste como la conerita? Sí, el este la puso como la conerita. ¿La ruta tomada la conerita? La ruta de todo el este también. Ah, es como una burra este, pero versión conerita. Sí, más chiquito, porque en el este hay mayor cantidad de alumnos, entonces porque se ha dividido por eso. ¿Has ido, has chapado la conerita? Sí, también, es mejor, porque están sentados ahí todos. Buenísimo, muchas gracias por tu respuesta. Escuchen, hay que tomar dos fotos con todos y les pido simplemente que tengan la cámara lista para no estar mangas. ¿Podemos hacer eso? ¿Me tomamos fotos con todos? Tomámonos fotos, voy a empezar por acá, no nos alumeremos, me voy a quedar hasta el final. Comencemos por acá, a ver, vale. Foto, cámara lista porfa.